Dado un número real a con a entre valores 3, 0 y 1 o a con valores mayores que 1 se define dentro de la función tal que así una función f que sería la exponencial va desde un dominio en los reales o sea que yo puedo coger cualquier valor en la recta real y lo voy a enviar a un codominio que va a estar definido solo entre 0 e infinito entonces voy a tomar todos esos valores que salen en los reales y lo voy a enviar a una función evaluada en ese punto que va a estar descrita analíticamente como a que es el número que va a estar o entre 0 y 1 o entre a mayor que 1 elevado al valor y el resultado va a ser la imagen o el rango ahora la gráfica de eso como se ve vamos a dibujar los planos cartesianos y entonces vean que dice que en el dominio va desde todos los reales a un codominio entre 0 e infinito eso quiere decir que cuando yo evalúe yo no voy a poder obtener valores negativos en la recta entonces cuando a es mayor que 1 entonces la gráfica de la función exponencial es más o menos así y pasa aquí por un punto donde ese punto siempre siempre va a ser 1 la gráfica exponencial pues como tal como está escrita aquí sin ninguna otra modificación siempre va a cortar el eje y en el punto 1 pero si a es menor que 1 pues es una fracción mejor dicho de la gráfica simbiana simplemente cambia el a y nuevamente aquí pasa por 1 ejemplo pues porque siempre pasa por 1 si yo tengo la función exponencial definida de esta manera 10 a la x yo quiero conocer el corte en el eje y entonces hago el valor en x igual 0 o sea tomo el valor del dominio en 0 entonces evalúo la función en 0 y eso simplemente da 10 a la 0 que es 1 y como es la propiedad de los exponentes se cumple para todo toda base entonces simplemente da 1 siempre ok vamos a hacer por acá listo vamos a hacer un ejemplo de otras funciones la función f de x denotada como 2 a la x y la función f de x denotada como 3 a la x si yo grafico entonces la función voy a obtener prácticamente la misma gráfica vea que a en este caso es mayor que 1 a los 2 entonces van hacia la derecha y van a cortar las dos por el mismo punto pero la única diferencia entre las dos es que una va a estar más ampliada que la otra o sea puede ir más hacia arriba o más hacia abajo eso depende entonces en este caso este sería 3 a la x y este sería 2 a la x pero las dos pasan por el eje 1 y si fueran fracciones si tuviera aquí como base fracciones por ejemplo un medio un tercio sería esta misma gráfica pero la línea vendría en este sentido listo irían decreciendo mediante voy alejándome del eje x una función exponencial muy importante es la función exponencial natural esta se define como f de x igual a e a la x donde la base va a ser e es un número es un número irracional como pi es tan importante como pi e es un número que aparece mucho en el cálculo cuando están viendo cálculo integral cálculo diferencial se van a encontrar mucho con esta letra e que tiene un valor aproximado de 2,73 y un montón de numeritos así infinito tal cual pi este número en el cálculo se define solo como curiosidad como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n pero esto lo van a ver mejor en el cálculo listo pero como tal es simplemente un número una constante que aparece como una razón como pi aparece cuando relacionamos el diámetro con el con el perímetro de la circunferencia la gráfica de esta función es tal cual la misma que ya hemos visto para todas es exactamente la misma como e es mayor que 1 va a ir de izquierda a derecha y va a pasar aquí exactamente también por 1 ahora que pasa si yo no tengo una función solo ordinaria si no digamos que tengo e a la menos x más 1 menos e eso es una combinación de de modificaciones ahí algebraicas que van a modificar la gráfica para yo saber cómo se grafica solo necesito dos puntos como si fuera una recta entonces primero el punto más sencillo que sería en 0 que sería el corte en y esto sería e a la 0 más 1 menos e y esto es igual a 0 o sea que la gráfica cuando estoy en el eje x en 0 en y también se hace 0 y si yo hago f de 1 esto va a dar e a la menos 1 más 1 menos e que va a ser igual a 1 menos e y noten que e vale 2,73 aproximadamente o sea que esta resta me va a dar un número negativo me va a dar más o menos 1,73 algo lo que sea pero lo importante es que queda negativo o sea que en la gráfica yo tengo un punto aquí y cuando yo evalúo en 1 obtengo un punto por acá abajo y lo último que necesito es saber que ah bueno no teniendo los dos puntos yo ya sé que la gráfica tiene que pasar por ahí entonces la única manera que pase es que sea de esta forma ¿ves? y esa simplemente sería la gráfica y así salimos de eso rapidito bueno 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 yo espero que ahora esto porque es importante la función natural exponencial exponencial natural lo mismo se utiliza mucho para aplicaciones pues en ejercicios estos básicos para bacterias impuestos dos cositas así sencillas pero es bastante importante la van a seguir viendo durante toda su carrera entonces vaya más hacer un ejemplo de aplicación de lo que realmente importa entonces tengo lo siguiente dice un cultivo de bacterias se observa que el número se duplica se duplica cada día y me dicen que inicialmente había mil mil bacterias preguntan al octavo día ¿cuántas habrán? listo el ejercicio nos da la expresión ya dada entonces nos dice que la población de las bacterias está determinada por f de t igual a mil por e a la t entonces me están diciendo que la población de bacterias sigue un modelo tal cual está acá si yo evalúo en t igual a cero cuando no ha transcurrido ningún tiempo tengo mil por e a la cero que e a la cero es uno me da mil o sea que estoy obteniendo el valor inicial de bacterias que me dicen que inicialmente se tienen mil bacterias entonces en t igual a cero se tiene que cumplir eso entonces aquí es simplemente reemplazar me dicen al octavo día donde t se está midiendo en días entonces f evaluado en 8 va a ser igual a mil por e a la 8 y lo puedo dejar así simplemente o introduzco esto en la calculadora aunque creo que ustedes no lo dejan en esa calculadora simplemente lo dejan así pero cuando lo meten en la calculadora esto es aproximadamente dos mil cincuenta y seis doscientos cincuenta y seis mil bacterias o sea que al octavo día va a haber esa cantidad de bacterias ahora otra función importante es la función inversa de la exponencial esta es la función logarítmica profe hola ahí nos decían que se duplicaba si fuera si fuera otro el caso que sería lo mismo ahorita tengo un ejercicio relacionado con eso en ese caso simplemente me dan el enunciado y me dan la expresión de la de cómo se comporta la población de bacterias entonces aquí no hay que analizar nada ya cuando nos dan un enunciado con ciertas condiciones pero no nos dan ningún tipo de modelo ya decía hay que sacar la ecuación nosotros mismos pero ese es un ejercicio que lo tengo ahora más abajo listo bueno entonces la función logarítmica se define como la inversa de la exponencial entonces tengo una función una función f a la menos uno se nota así como si fuera inversa que va desde el codominio de la exponencial que sería entre 0 a infinito y va hasta el dominio de la exponencial o sea que va a todos los reales pero para la función logarítmica su dominio es 0 a infinito y su codominio es hasta los reales y toma los valores a de x y los envía a un valor x en resumen pues si tengo un logaritmo en base a evaluado en y me va a dar x si y solo si y es igual a la x o sea estamos definiendo la propiedad que uno ve por allá en bachillerato que si uno tenía digamos a la 2 y yo le aplicaba el logaritmo en base a entonces podía cancelar esto y me daba el exponente 2 eso es lo que estamos ahí definiendo mejor dicho ¿Cómo se ve eso gráficamente? hay un método bastante sencillo yo tengo el plano cartesiano y voy a dibujar una función exponencial si yo quiero saber cómo la gráfica es inversa yo voy a trazar por todo el eje voy a trazar una recta y igual a x que va a diagonal a todo el plano cartesiano y respecto a esa recta voy a realizar como una proyección hacia abajo como si fuera un espejo como si la recta hubiera sido un espejo aquí y yo quiero proyectar acá abajo el reflejo de esta exponencial entonces más o menos uno ve que eso va así más o menos bueno así más o menos como un reflejo esta gráfica acá es la gráfica del logaritmo y así pueden sacar gráficamente todas las inversas que ustedes quieran es bueno solo por observarla ya cuando necesiten una expresión analítica ya ahí toca es usar carpintería pero en cuanto ustedes quieran simplemente observar más o menos cómo va la gráfica una inversa siempre lo pueden hacer de esta manera trazan una recta y igual a x por todo el plano cartesiano y realizan una proyección ejemplos del logaritmo bastante sencillito el logaritmo en base 3 de 81 va a tener un valor de 4 porque hay que recordar que el logaritmo está muy íntimamente relacionado con una exponencial el logaritmo yo lo puedo transformar en una potencia en potencia en base 3 elevada a algún resultado que tiene que dar 81 y yo simplemente encontrando que el exponente vale 4 puedo encontrar el resultado del logaritmo entonces a mano calculamos así los logaritmos los transformamos a potencias buscamos el resultado del exponente y ese es el resultado del logaritmo logaritmo se usa para calcular exponentes y nuevamente como pasa con la función exponencial una función logaritmo muy importante es la función logaritmo natural el logaritmo en base e de cualquier número lo vamos a denotar como el logaritmo natural de x eso también muchachos es importantísimo se van a dar cuenta que cuando lleguen a cálculo no van a volver a usar logaritmos en base en nada van a usar el logaritmo natural logaritmo natural logaritmo natural otro logaritmo también importante es el logaritmo común que es el logaritmo en base 10 de cualquier número y como el 10 es bastante utilizado también simplemente lo notamos como logaritmo de logaritmo de x no copiamos el 10 pero ya de base sabemos que ahí está bueno son simplemente notaciones ejemplo de este logaritmo ejemplo entonces tengo c c n el número promedio de terremotos de temblores mejor con modelo dado y aquí el ejercicio nuevamente me da el modelo me dice que el logaritmo de n es igual a 7,7 menos 0,9 por r donde r es la magnitud la magnitud del terremoto en escala no me acuerdo de ello y me pregunten me preguntan ¿hay el promedio de terremotos para una magnitud de 4 entonces utilizamos el modelo muchachos tenemos que el logaritmo vean que el logaritmo en el modelo no me lo dieron con ninguna base entonces el logaritmo en base 10 de n va a ser igual a 7,7 menos 0,9 por r el ejercicio me pregunta ¿hay el promedio de terremotos para una magnitud de 4? entonces me están pidiendo que el calcule n y me están dando el valor de r que es la magnitud entonces como yo no puedo calcular directamente de acá ese n yo necesito despejarlo entonces utilizamos las propiedades de los logaritmos la propiedad que yo les contaba ahora que el logaritmo en base a de a a la x es 5 a la x también se aplica a la inversa si yo tengo a elevada a la logaritmo en base a de un número x me da x y eso es lo que voy a usar acá entonces a ambos lados de esta expresión de esta igualdad lo voy a elevar todo a base 10 entonces me queda 10 elevada a la logaritmo en base 10 de n igual a 10 elevado a la 7,7 menos 0,9 por r que es 4 entonces voy a poner el resultado ahí de una vez es un número este logaritmo con esta base se anula y me da n entonces obtengo simplemente un número a la derecha cuando yo meto esa vuelta en la calculadora yo obtengo 12,589 o sea que para una magnitud de 4 voy a obtener un promedio 12,589 temblores y eso es bastante normal los temblores entre menos magnitud es más común simplemente no los notamos pero son bastante comunes en la tierra por ejemplo si en vez de 4 hubiera sido 6 que es una magnitud ya bastante elevada si nosotros volvemos a hacer el cálculo que da 10 elevado a la 7,7 menos 0,9 por 6 eso me da aproximadamente 200 o sea que está prediciendo bien entre más grande sea la magnitud mucho menos temblores al año o en promedio voy a obtener me hace un favor por favor dime me explica cuando cuando colocó en base 10 a toda la expresión sí ah bueno fue una simplificación pero al final lo que estoy haciendo es simplemente en toda la expresión elego acá pues coloco base 10 y en el otro lado también en base 10 a todo el resultado simplemente estoy utilizando esta propiedad de acá yo tengo una expresión logaritmo yo quiero anularla yo quiero obtener este valor de acá entonces utilizo la propiedad si yo hace el logaritmo le coloco abajo base a yo puedo cancelar el logaritmo con a eso es lo que yo estoy buscando entonces yo identifico acá en la ecuación que yo aquí tengo un logaritmo igualado pues a un número esto es un número al final entonces yo le coloco abajo el 10 porque mi intención es anular esa parte de acá pero como es una igualdad si lo hago aquí pues también lo tengo que hacer aquí entonces obtengo esta expresión de abajo esta acá aplico la propiedad anular el n baja como si fuera un número normal y a la derecha pues simplemente queda la potencia porque ahí no puedo simplificar nada más así bien y este 10 es esta digamos es una base de todo esto vamos mejor escribirlo que de pronto hay confusión esto está elevando a toda esa expresión listo y aquí también Melo si gracias listo ahora un ejercicio que si ya es típico de examen es un enunciado donde en ningún momento le digan como que modelo sigue lo tenemos que sacar entonces dice así una población de aves tiene 50 individuos individuos y se triplica cada año dice determine la función o el modelo denotado como a de t en el tiempo t son modelos que me describa el comportamiento de la población de las aves en cualquier tiempo t basada en la información que me han dado y dice utilícela para hallar el modelo el modelo que escribe la población de aves evaluado en 4 donde 4 es años y o no este es el cuarto año t está medido en años listo esa es una pregunta pues vamos a anotarla aquí por azulito y luego me realizan otra pregunta después de cuánto tiempo la población será de mil trescientos cincuenta horas o sea hay dos preguntas y este es un ejercicio muy típico de examen generalmente la función logarítmica no aparece explícitamente para que ustedes puedan hallar un modelo con una función logarítmica porque es bastante complejo generalmente dan un enunciado para que se encuentre una función exponencial y de acuerdo a esa función exponencial le preguntan por la función exponencial y luego un resultado donde vas a tener que usar la función logarítmica entonces en el enunciado me dice inicialmente hay cincuenta aves entonces el modelo evaluado en cero años inicialmente cero años significa el inicio son cincuenta aves y me están diciendo que cada año se triplica entonces el modelo evaluado en el siguiente año tiene que ser el triple que el inicial entonces cincuenta por tres ciento cincuenta pero esto muchachos lo podemos ver como tres que multiplica cincuenta ¿cierto? luego en el siguiente año se tiene que volver a triplicar O sea que ciento cincuenta por tres me da cuatrocientos cincuenta y eso muchachos es igual a ciento cincuenta por tres que es igual a tres por tres por cincuenta que es igual a tres a la dos por cincuenta entonces vean hay que ir anotando esto inicialmente cincuenta luego tres por cincuenta y luego tres a la dos por cincuenta hay que notar que vean que acá el 3 a la 2 está elevado a 2 y aquí tengo un 2 ese 3 está elevado a la 1 y aquí tengo un 1 acá no hay un 3 pero yo puedo inventármelo ahí hay un 3 elevado a la 0 que da 1 y aquí yo tengo 0 entonces vean que la función exponencial está apareciendo y si yo continúo y si yo continúo tengo que llegar a 1.350 que es la segunda pregunta entonces si yo vuelvo a hacer el cálculo al tercer año va a ser 450 por 3 que es 1.350 que al final es 450 por 3 y 450 es 3 a la 2 por 50 o sea que esto es 3 a la 3 por 50 o sea que en principio de esta manera yo puedo ya encontrar el resultado de la segunda pregunta me preguntaron ¿a qué año obtengo 1.300? ok a 3 años cuando obtengo 1.350 aves pero yo así no le puedo dar el resultado al profesor aquí lo único que estamos haciendo es reconocer que esta vuelta está siguiendo un modelo exponencial porque nuevamente aquí obtengo 3 a la 3 a la 50 donde el 3 está elevado a la 3 y aquí tengo a la 3 entonces yo doy un asalto al modelo entonces la población de aves evaluada en cualquier tiempo t va a ser igual a 3 elevado a la t por 50 o lo escribo más bonito 50 por 3 a la t y este modelo describe esa primera parte que hemos hecho si yo esta vuelta la evalúo en 0 obtengo 50 valor inicial si la evalúo en 1 obtengo mi cálculo mi primer cálculo que es el triple del inicial entonces cumple la condición cada año se triplica tenemos el modelo exponencial entonces me pregunta en el cuarto año ¿cuántas tendrán? ah bueno entonces simplemente coger el modelo evaluarlo en 4 y obtengo 50 que multiplica 3 a la 4 es el resultado nada más no tenemos que hacer nada más o lo resolvemos eso no es más que 50 por 3 a la 4 es 3 a la 2 por 3 a la 2 eso es igual a 50 por 9 por 9 50 por perdón muchachos salgo enfermo 9 por 9 es 81 o 3 a la 4 es 81 es lo mismo y 50 por 81 le da 4050 entonces la respuesta a la primera pregunta ¿cuál es? al cuarto año hay esta cantidad de años hasta ahí bien ya tiene medio punto coronado el parcial ¿cuál es el segundo punto? pues ya lo sabemos desde aquí lo sacamos pero ¿qué pasa? donde le hubieran dicho en vez del tercer año ¿cuál es el año donde se encuentran no sé qué? un montón de aves y que en vez de 3 sería un número demasiado grande entonces esto a mano es imposible pues imposible no pero tedioso entonces ¿qué es lo que hacemos? cogemos el modelo igual a 50 que multiplica 3 a la t yo quiero saber en qué año va a haber una población de 1350 la población muchachos es esto de acá esa es la población entonces yo quiero saber vamos a decir que t sub a es el año donde hay 1350 aves entonces yo cojo la función la evalúo en ese t sub a que es el año donde hay 1300 aves esto es igual a 50 que multiplica a 3 a la t sub a pero el resultado de esto me tiene que dar 1350 porque es el año donde me van a dar 1350 aves en un momento muchachos yo cerro aquí la volví o sea la función que me modela la población de las aves me tiene que dar 1350 cuando yo lo evalúo en ese año en t sub a que no sé cuál es entonces me voy a quedar con esta parte de acá la parte exponencial la función exponencial evaluada en ese tiempo a tiene que dar 1350 ¿cómo lo calculo? nuevamente con la función logarítmica entonces tengo un exponente necesito t sub a que es un exponente entonces la función como tal la parte en el recuadro azul voy a poner logaritmo a la izquierda y logaritmo a la derecha logaritmo en qué en base 3 entonces tengo logaritmo en base 3 de 50 que multiplica 3 a la t sub a igual al logaritmo en base 3 de 1350 lo apliqué a ambos lados ¿qué es lo que estoy buscando? estoy buscando este 3 de aquí cancelarlo con esta vuelta acá para obtener el exponente pero eso no lo puedo hacer todavía porque está aquí una multiplicación con el 50 hay que tener mucho cuidado con eso entonces yo espero que sepan las reglas o las propiedades de los logaritmos cuando yo tengo dos cosas multiplicando dentro de un logaritmo yo puedo separar ese logaritmo como una suma entonces queda logaritmo en base 3 de 50 más logaritmo en base 3 de t le va a la t sub a y esto tiene que ser igual al logaritmo en base 3 de 1350 entonces aquí aplico la propiedad este logaritmo vuela con este logaritmo entonces queda t sub a igual voy a pasar logaritmo en base c3 de 50 al otro lado logaritmo en base 3 de 1350 menos logaritmo en base 3 de 50 cuando yo resuelva eso voy a obtener el resultado que necesito el tiempo a el año a aquí puedo volver a aplicar una propiedad la resta de dos logaritmos no es más que el logaritmo en base 3 de la división de 1350 por 50 la razón pues cuando yo tengo dos logaritmos restándose con misma base eso no lo puedo hacer para cualquiera con misma base lo puedo escribir como este número dividido este número o sea puedo transicionar a esta vuelta acá es bastante bueno porque puedo simplificar este 0 se vuela con este 0 y si saco quinta de 135 eso me da 27 y si le saco quinta a 5 me da 1 entonces tengo que el tiempo a va a ser igual al logaritmo en base 3 de 27 y como calculamos este logaritmo entonces simplemente 3 a algún resultado y me tiene que dar 27 la estoy transformando en exponencial para calcular la mano qué exponente tiene que estar ahí para que eso de 27 pues simplemente 3 3 a la 3 27 o sea que el resultado de ese logaritmo es 3 ese es exponente el logaritmo calcula calcula a qué exponente tiene que estar elevado esta base para que me dé 27 entonces el año en el que se cumple que hay 1350 aves es al tercer año que concuerda con el modelo que teníamos acá con la descripción mano a mano que hicimos este es el típico ejercicio de examen siempre sale uno así ya sea que se triplica o se duplica o si no se lo dicen así con porcentajes como al otro año se redujo un 50% entonces el porcentaje hay que pasarlo a una fracción el 50% del número que es el número multiplicado por .5 aquí claridad con eso si yo tengo un número por ejemplo 20 yo como calculo su 50% cojo el 20 y lo multiplico por 0.5 o sea que es 20 por un medio entonces ya aquí va apareciendo algo que seguramente se va repitiendo y de ahí va saliendo el exponente entonces ven hasta ahí chicos que pena una pregunta no sé si ya lo hablo explicado pero cuando se usa una función exponencial y cuando la logarítmica o como es la estructura para yo más o menos saberla de cada una ok como lo sacamos acá o sea hay que darse cuenta que es lo que le dice el ejercicio aquí el ejercicio me decía la población se va triplicando entonces estamos mostrando que cada año cada vez que se triplicaba la la población estaba apareciendo un término exponencial igual aquí en el primer año no había término exponencial esto es uno había 50 aves en el segundo año cuando se triplica eso lo pude escribir como 3 a la 50 pero en el segundo año cuando simplifico me doy cuenta que aparece 3 a la 2 a la 50 entonces ya aquí de una veo esto es una función exponencial cuando estén en el examen tienen que sacarlo de esta forma uno cuando hace ejercicios ya uno más o menos va sabiendo cuándo es una función exponencial o no pero si ustedes de uno en el examen saltan a esto ustedes leen el enunciado ah sí esto es esto pum y lo colocan les van a rebajar tienen que mostrarle al profesor como ustedes se dan cuenta que es una función exponencial pero como les digo sacar una función logarítmica a mano como lo hicimos acá que esto es una función exponencial sacar una función logarítmica a partir de esto eso es yo nunca he visto eso eso va a salir función exponencial tienen que es que darse cuenta como hallarla tienen que modelar el problema año por año o el tiempo variable que le estén dando la variable independiente e ir notando que están apareciendo términos que se están multiplicando entre sí y aquí está apareciendo la función exponencial vea 3 a la 0 3 a la 1 3 a la 2 3 a la 3 donde este índice de acá arriba está siempre relacionado con este acá por eso lo ponía en colorcito entonces de una vez ah listo esto es una función exponencial como la escribo ah bueno esa función de a en cualquier tiempo t va a ser igual a este 3 que es el que me está apareciendo en cada uno de estos términos elevado a la t que está relacionado con el valor que yo le doy a la función aquí vea que aquí es 3 pues aquí es 3 aquí es 2 aquí es 2 aquí es 1 aquí es 1 y así sucesivamente pues es de hacer muchos ejercicios no es como que ah vea si él tiene eso pum de una pero creo que es bastante sencillo de ver siempre que le digan que se triplica se radios a la mitad o que aumenta la población y queda tanto de una posiblemente sea exponencial ¿y cómo sabemos cuándo se le aplica el logaritmo? el logaritmo cuando me estén pidiendo vean acá yo resolvo la primera pregunta simplemente evaluando la variable independiente me dijeron al cuarto año la función a depende de t que es esta acá que son los años ¿cierto? cuando yo evalúo la función a en t me da cierto resultado pero aquí me están preguntando al revés me están dando cierto resultado de aves y me están preguntando en qué año en qué año está sucediendo en la primera pregunta ¿qué pasaba? me daban el año me decían ¿qué pasa con la función a cuando digamos el año es 4? entonces simplemente reemplaza t por 4 y calcula pero en la segunda pregunta me están diciendo ¿en qué año? o sea me están preguntando ¿en cuál tiempo? ¿en cuál tiempo? esta función de aves está obteniendo un valor de 350 o sea que vos ya tenés este resultado acá pero no tenés qué valor de t y de tenés que darte cuenta que t es un exponente y para calcularlo pues necesito la función logarítmica para poder simplificar y uno ¿cómo determina logaritmo en base 3 o logaritmo en base c use logaritmo en base 3 porque aquí hay un 3 elevado a la t a la t sub a yo necesito cancelar este 3 este 3 me estorba porque yo quiero calcular t a la a entonces yo voy a utilizar la propiedad que me dice que logaritmo en base a que está aplicado a a a la cualquier cosa yo puedo cancelar este base con este logaritmo y me da el número x entonces por eso hago logaritmo en base 3 porque estoy buscando eliminar este número acá esto no me importa yo solo necesito eliminar este acá y uno en la calculadora puede sacar el resultado de logaritmo en bases diferentes a 10 y a e o no por ejemplo si uno va a calcular logaritmo en base 3 de 1350 en calculadora eso se puede hacer o no si eso se puede hacer depende de la calculadora hay calculadoras que son un poco viejas como la mía que simplemente traen ya incluido el logaritmo natural y el logaritmo en base 10 pero no trae el logaritmo en base 3 pero ya les voy a dar una forma de como hacer eso en estas calculadoras hay otras calculadoras que ya son más modernas que son las que se venden ahora que ya traen todo eso que usted si le puede meter en que base está ese logaritmo pues bien bueno sigamos muchachos propiedades de esto los logaritmos tienen muchas propiedades y es bueno que se las aprendan porque cuando estén desarrollando álgebra con esto les van a simplificar mucho la vida por ejemplo el logaritmo muchachos en cualquier base de 1 siempre va a ser 0 ese A de abajo es cualquier número en base E base 10 base 3 base 1 base lo que quiera siempre va a dar 0 otra el logaritmo en cualquier base de el mismo número de la base va a dar 1 otra el logaritmo en base de cualquier cosa que es la que estamos usando de un exponente con la misma base de logaritmo cancelo logaritmos con la base y me queda el número X y viceversa si yo tengo A elevada al logaritmo en base A de un número yo cancelo la base con el exponente que es el logaritmo y tengo el número el logaritmo de una multiplicación logaritmo en base A de X que multiplica Y va a ser igual al logaritmo en base A de X más el logaritmo en base A de Y logaritmo en base A de X dividido Y va a ser igual al logaritmo en base A de X menos el logaritmo en base A de Y donde el negativo es el que está bajo logaritmo en base A de Y es negativo porque es el que está bajo otra propiedad muy útil es logaritmo en base a de un número elevado a b, que es otra cosa, otro número aquí la propiedad, vean que yo no puedo cancelar ese logaritmo con esto acá porque x no es a, la propiedad para cancelar y obtener el exponente es cuando este valor de aquí tiene el mismo de la base del logaritmo pero aquí yo bajo el exponente b logaritmo en base a de x o sea que si yo tengo el logaritmo en base a cualquier cosa de un exponente que no sea la misma base del logaritmo el número del exponente lo puedo bajar eso se utiliza mucho y hay un logaritmo de cambio de base, como lo decía acá el muchacho en la en el comentario, si yo tengo digamos logaritmo en base a de x, yo lo puedo transformar en un logaritmo en una base c que cual yo quiera yo lo elijo de el mismo número dividido logaritmo en base ese número que yo elegí por a que es la base original entonces cuando su calculadora no tenga para calcular esto yo lo puedo transformar en esto por ejemplo logaritmo en base de no sé de 2 recuerden que esto no se escribe nunca así se escribe logaritmo natural pero es como para que vean como aplico la propiedad arriba entonces como mi calculadora solo calcula logaritmos en base 10 entonces yo hago logaritmo en base 10 del número 2 dividido el logaritmo en base 10 esperen, esperen, esperen ¿qué pasó aquí? hace ah no, estamos bien logaritmo en base c de listo entonces estoy aplicando la propiedad este baja acá como está arriba c es una base que yo le asigno cualquiera como mi calculadora solo puedo usar logaritmo en base 10 yo le pongo acá el 10 y eso es lo que yo calculo en la calculadora cuando yo meto eso en la calculadora obtengo esto originalmente bueno, bueno, bueno listo continuamos entonces con ecuaciones logaritmicas exponenciales listo entonces cuando yo tengo una expresión de este tipo por ejemplo e a la x a la 2 es igual a e elevado a la 7x menos 12 vea que eso es una igualdad y las bases son iguales esta base y esta base son iguales para que eso se cumpla con los exponentes estoy usando base e puedo usar cualquier base pero para que eso se cumpla los exponentes tienen que ser iguales o sea que si yo tengo una igualdad de este estilo dos exponentes dos potencias mejor dicho igualándose si las bases son iguales entonces yo tengo que garantizar que para que la igualdad se cumpla los exponentes tienen que ser iguales entonces yo salto a simplemente resolver la parte de los exponentes como si cogiera la igualdad y la subiera y esto no es más que un polinomio de grado dos que fue el examen pasado y esto es simplemente factorizar yo aquí tengo valores de x para los cuales soluciono la ecuación original entonces no lo voy a hacer pero es simplemente el método tengo dos potencias con misma base yo entonces tengo que garantizar que la igualdad se cumpla ¿dónde? en el exponente porque ya la base es igual pero un ejercicio más interesante es con los logaritmos pues yo tengo logaritmo en base 3 de 9 a la x menos 1 y esto es igual a menos 2 más logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 más 4 entonces ya es un poco más interesante entonces se lo pueden tirar así y le dicen resuelva eso encuentre x entonces tiramos de todas las propiedades que le acabo de enseñar la idea principal es yo necesito estos valores de x entonces yo de alguna manera necesito cancelar estos logaritmos esos logaritmos estorban muchos los tengo que cancelar pero tengo un logaritmo aquí y un logaritmo aquí lo primero que tal vez se podría ocurrir ah listo elevo aquí a la 3 y elevo aquí todo a la 3 también va a funcionar pero es más complicado es mejor reducir los logaritmos a uno solo y luego aplicar exponenciales para que no se me empiecen a enredar las cosas entonces como lo hago tengo un logaritmo aquí tengo un logaritmo aquí con la misma base esto es base 3 y esto es base 3 entonces yo puedo usar propiedades entonces voy a pasar ese 2 para la izquierda queda 2 positivo y para la derecha queda logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 más 4 menos menos el logaritmo en base 3 de 9x menos 1 y yo veo una resta de logaritmos que es simplemente la división del logaritmo dividido las dos entradas de los logaritmos entonces eso queda 2 igual al logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 más 4 dividido 9x menos 1 estoy aplicando simplemente propiedades y aquí es mucho más sencillo eliminar el logaritmo entonces lo hago elevo a la izquierda pues coloco base aquí 3 y aquí base aquí 3 necesito eliminar ese logaritmo entonces de una veo que el logaritmo en base 3 se anula con este 3 de acá entonces baja el exponente entonces a la izquierda queda 3 a la 2 porque yo no puedo eliminar el 2 con el 3 igual a 3x más 1 más 4 dividido 9x menos 1 listo cojo la parte de abajo que está acá y la paso aquí a multiplicar entonces eso queda 3 a la 2 es 9 entonces queda 9 que multiplica a 9x menos 1 igual a 3 a la x más 1 más 4 entonces rompo el paréntesis queda 9 que multiplica a 9x entonces eso queda 9x más 1 propiedades de los exponentes mejor lo escribo aquí arriba por si acaso 9 por 9x 9x el 9 solito tiene un 1 acá arriba y multiplicación de misma base simplemente sumo exponentes menos 9 igual 3 a la x más 1 más 4 entonces ¿qué pasa si uno ahí en vez de 9 coloca 81 pues hace la multiplicación 9 por 9 sería un error porque ese 9 es elevado a la x no es un número cualquiera no puedes multiplicar 9 por 9 porque esto es un exponente esto es una expresión algebraica y este es un número entonces hay que tirar de las propiedades de los exponentes como está acá ok ok listo entonces tenemos esta expresión de acá abajo yo más o menos ya voy viendo que lo que voy a llegar tengo base 3 a la derecha y a la izquierda base 9 esa base 9 lo puedo transformar en base 3 porque yo sé que 9 es igual a 3 a la 2 entonces voy a hacer eso entonces queda 3 a la 2 que multiplica x más 1 menos 9 este 9 no lo voy a tocar porque no tiene potencias entonces no pues no sirve nada no simplemente sería complicar el ejercicio es igual a 3 a la x más 1 más 4 paso a la izquierda a todo lo de la derecha entonces me queda 3 elevado a la 2 x más 1 menos 3 x más 1 y queda menos 9 menos 4 igual a 0 menos 9 menos 4 me da menos 13 entonces queda 3 que multiplica a x más 1 menos 3 x más 1 menos 13 igual a 0 ¿qué me dice más o menos que están viendo ahí? es una estructura bastante conocida por lo menos no es exponente o no es nada cuadrática una cuadrática pero vamos a hacer que se vea bien vamos a hacer un cambio de variable ¿cuál? voy a llamar p igual a x más 1 ¿listo? entonces esto queda 3 elevado a la 2 que multiplica p menos 3 a la p menos 13 y por propiedad de los exponentes yo puedo escribir esto de la siguiente manera yo puedo hacer 3 a la p elevado a la 2 menos 3 a la p menos 13 igual a 0 ¿sí es lo que sí? ahí vamos bien entonces aquí se nota que tiene el término cuadrático una cosa elevado a la 2 esa misma cosa pero lineal aquí es elevado a la 1 y una constante yo tengo ahí una ecuación cuadrática si no la ven pues volvamos a hacer un cambio de variable digamos que w va a ser igual a 3 a la p entonces queda arriba w igual a 2 menos w menos 13 igual a 0 toda esa vuelta lo transformé en una expresión cuadrática entonces ya toca solucionar entonces w va a ser igual a menos b más menos la raíz del cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2c b2a solucionamos queda esto queda b es menos 1 entonces menos b es 1 más o menos la raíz de 1 menos 4 a que es 1 por c que es menos 13 sobre 2a que es 2 o sea que w va a ser igual a quién a 1 más o menos la raíz 4 por 3 es 4 por 3 es 52 menos por menos más entonces queda 1 más 52 sobre 2 esto es igual a 1 más o menos la raíz de 53 sobre 2 53 es primo entonces queda así entonces obtengo el primer valor es positivo 1 más la raíz de 53 sobre 2 ese es el primero y el segundo valor w sub 2 va a ser igual a 1 menos la parte negativa de la raíz sobre 2 entonces tengo dos posibles resultados ¿quién es? ¿quién era w? w muchachos es 3 a la p entonces 3 a la p 1 porque es el primer resultado va a ser igual a 1 más o menos la raíz de 53 sobre 2 y el otro resultado es 3 a la p 2 que es el segundo resultado es igual a 1 menos la raíz de 53 sobre 2 quiero p quiero p el ego no uso logaritmo logaritmo en base ¿qué? en base 3 entonces queda logaritmo en base 3 de 3 a la p 1 igual a logaritmo en base 3 de 1 más la raíz de 53 sobre 2 esa para el primer resultado para el segundo resultado es exactamente lo mismo solo que aquí aparece p sub 2 igual a logaritmo en base 3 de 1 menos la raíz de 53 sobre 2 cancelo este 3 con este logaritmo cancelo este 3 con este logaritmo obtengo que la primera respuesta es simplemente logaritmo en base 3 de 1 más la raíz de 53 sobre 2 y la segunda respuesta es p sub 2 igual a logaritmo en base 3 de 1 menos raíz de 53 sobre 2 pero inicialmente p no era mi variable p fue otro cambio de variable que yo hice como para que se viera la cosa más bonita hay que recordar que p es igual a x más 1 entonces para p1 tengo x1 más 1 que es igual a todo esto acá 3 más 1 más raíz de 53 sobre 2 o sea que la primera respuesta va a ser igual al logaritmo en base 3 de 1 más la raíz de 53 sobre 2 menos 1 esa es la primera respuesta y la segunda respuesta es exactamente lo mismo p2 es x2 más 1 igual igual al logaritmo en base 3 de 1 menos la raíz de 53 sobre 2 entonces x2 no es más que logaritmo en base 3 de 1 menos la raíz de 53 sobre 2 menos 1 menos 1 ya facilito o que tal entonces 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 muchachos que raíz para ecuaciones exponenciales es logarítmica o que hagan dudas con esta vuelta bueno continuemos bueno el tema pues de funciones logaritmicas exponenciales acaba acá bastante corto el ejercicio así como más interesante fue el de las aves ese es un ejercicio pues de ese estilo es típico de parcial y el de como solucionamos el de los logaritmos también es muy típico de parcial eh profe podemos hacer un ejercicio que a mi no me dio de logaritmo ok cuéntame como es es logaritmo natural de 35 menos x a la 3 sobre logaritmo natural de 5 menos x igual a 3 igual a 3 sí así tal cual como está ahí sí así aparece en el taller bueno entonces queda logaritmo de 35 menos x cubo igual a 3 logaritmo natural de 5 menos x ¿cierto? aquí aplicamos base e a ambos lados entonces aquí base e base e esa sería una forma la otra es este 3 yo lo puedo meter acá por propiedades de los logaritmos entonces yo creo antes de aplicar en base e vamos a hacer logaritmo igual a 35 menos x cubo igual al logaritmo natural de 5 menos x elevado a la 3 estoy aplicando propiedades si está abajo lo puedo subir y estando arriba pues lo puedo bajar estoy acá expresando la propiedad de los logaritmos y aquí voy ya a poner base e en ambos lados a mí los logaritmos con e me queda 35 menos x cubo y esto es igual a 5 menos x elevado al cubo y hay que solucionar la parte izquierda entonces queda 35 menos x cubo y esto es igual se acuerdan como se expandía esta vuelta el cubo no se acuerdan primero al cubo primero al cubo luego menos tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más no es menor más o menos no sé no me acuerdo yo tampoco me aprendo esta fórmula aquí en roce yo busco esto yo solo lo uso es aquí yo considero que sea así así es menos así es menos sí 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 bueno entonces esto es muy genial porque vea que ambos lados están dos polinomios al cubo entonces anulo anulo ¿sí o no? entonces queda 35 igual 5 al cubo 5 al lado 25 por 5 eso da 125 menos 25 por 3 queda 75x más 3 por 15x más 3 por 15x a la 2 entonces esto queda 15x a la 2 menos 75x más 125 menos 35 la 5x a la 2 menos 25x más la todo esto 90 creo sí listo y esto igual a 0 y ya solucionamos x con la ecuación general hasta ahí va muy bien hasta ahí llegaste conmigo en este caso puede haber una limitación pues de que x no puede valer tal valor ¿cierto? x no puede valer cierto valor pues hay que tener en cuenta que esto está inicialmente dentro de un logaritmo y recuerden que lo que recibe un logaritmo es entre 0 e infinito entonces tengo que darle valores de x cuando soluciono la ecuación entre 0 e infinito pues no le puedo meter cosas negativas entonces aquí de aquí yo sí puedo sacar por ejemplo que primero que 5 menos x tiene que ser diferente de 0 entonces x tiene que ser diferente de 5 entonces ese valor descartado y 5 menos x tiene que ser mayor que 0 o sea que x 5 mayor que x o sea que x tiene que ser menor que 5 este es para la parte de abajo y para la parte de arriba exactamente igual 35 menos x cubo tiene que ser mayor que 0 o sea que 35 debe ser mayor que x al cubo saco raíz cúbica a ambos lados raíz cúbica a ambos lados y de esta vuelta acá obtengo que x tiene que ser mayor que la raíz cúbica de 35 que no sé cuánto da un numerito entonces ahí hay valores en los cuales usted tiene que elegir una raíz basada en lo que le he hecho acá esto le da dos posibles raíces tiene que ver que cumplan esas condiciones primero que sea menor que 5 y que sea menor que ese número que no sé si es menor que 5 o mayor que 5 y entonces cuál es el problema no te digo que esta solución de acá no pues no me había dado porque no le había aplicado esa propiedad cuando se elevaba al cubo ah o sea no me daba si es mejor pues teniendo esto aquí de una lo pasas acá porque si no te queda la suma de una exponencial al cubo o algo así eso empieza a enredar bueno entonces listo ese desarrollo llegas hasta aquí y ya aquí es simplemente usar la ecuación de segundo grado solucionar la ecuación de segundo grado entonces vamos a dejarlo así y las respuestas deben tener sentido con esto recordar como siempre que el logaritmo recibe números entre 0 e infinito y esta acá no puede ser 0 denme un momento bueno continuemos ahora con el siguiente tema que son ángulos entonces los ángulos simplemente son la medida entre dos rachos entonces tengo este segmento que sería L2 y este segmento L1 y el ángulo lo mido entre el segmento L1 y el segmento L2 simplemente me da la medida de que tanto ellos están alejados uno del otro respecto a este punto inicial vamos a llamar este punto inicial 0 aquí este punto A y este punto B entonces este ángulo alfa lo denotamos como la medida del ángulo entre A o B listo entonces se lee de la manera el ángulo entre A o B donde está el ángulo ubicado en el medio por eso O va en la mitad ahí es donde está indicando donde está el vértice y desde donde vamos a medir ese ángulo listo eso no tiene nada de misterio ángulos coterminales son aquellos por ejemplo qué pena hola qué tema estamos viendo ahora vamos a ver lo que son ángulos funciones trigonométricas ley de seno ley del coseno ah bueno así es ok listo entonces tengo un ángulo vamos a escribirlo acá yo mido este ángulo acá en azul digamos que se mide 30 grados pero yo puedo volver a medir ese nuevo ángulo simplemente dando un giro hasta acá y volviendo a medir listo entonces ese ángulo sería 360 grados que sería este vuelta hasta aquí más otros 30 grados de acá eso sería entonces 390 grados el rojito sería 390 grados esos son ángulos coterminales simplemente inician en el mismo lugar terminan en el mismo tienen diferentes valores pero llegan al mismo lugar esa es la importancia de esto inician aquí todos inician aquí y terminan aquí cuántas vueltas dieron durante eso pues no me importa pero simplemente llegó aquí listo cómo se miden los ángulos muchachos los ángulos muchachos se miden positivos cuando los mido en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando mido hacia acá voy a suponer ángulos positivos y cuando mido en este sentido voy a suponer ángulos negativos entonces si yo tengo esta varilla acá y esta otra acá yo siempre voy a arrancar a medir desde este eje en rojo este es mi eje donde siempre voy a medir esta es mi cero entonces arranco a medir y mido aquí entonces ahí tengo el primero no sé digamos 30 grados y para el segundo en azul vuelvo y mido desde acá y llego hasta acá digamos que se midió 230 grados pero siempre desde la línea roja en el piso siempre voy a medir respecto a eso pero hay unos ciertos tipos de ángulos que se llaman ángulos notables o ángulos de referencia ya los vamos a ver ahora los ángulos no solo se miden en grados también se miden en radianes entonces hay que entender bastante bien porque siempre veo mucha confusión cuando están analizando cosas en radianes pero eso no tiene nada de duro muchachos yo tengo un plano cartesiano con una circunferencia esa circunferencia nosotros sabemos que mide 360 grados ¿por qué? porque cogemos la circunferencia y la debemos la dividimos en un montón de pedacitos de medida de un grado y cuando damos la vuelta completa llegamos a 360 grados entonces el grado mínimo de medida es un grado no hay más pequeño que eso yo no puedo decir 0.1 grado el mínimo es 1 ya cuando nosotros hablamos de 0.5 grados ya uno empieza a hablar de minutos de segundos de otras cositas pero otra medida que es muy importante que es más utilizada que el grado es el radian ¿qué significa un radian? un radian no es más que la longitud el ángulo medido digámoslo hasta acá digamos que este radio aquí mide 2 centímetros entonces yo voy a medir aquí un ángulo un ángulo alfa para el cual este arco acá voy a pintarlo en color azul este arco acá azul mide 2 centímetros el radian se define de esa manera si aquí el radio mide 2 voy a medir un radio un arco aquí que también mida 2 y mido este ángulo alfa a ver cuánto mide esa es la definición de un radian el radian es simplemente la medida en el ángulo para el cual el valor de su arco es igual al valor de su radio y este ángulo siempre es constante en todos los círculos un radian tiene una equivalencia en grados de 57,2958 grados y otro montón de numeritos y siempre se va a cumplir no importa que el radio sea 2 pongámosle acá un radio 20 y acá otro radio 20 siempre y cuando yo mida el ángulo donde este valor del arco es igual a este valor del radio aquí voy a obtener siempre este valor para un radian ese ángulo que cumple esa condición es un radian nada más no hay nada duro ahí pero los radianes tienen equivalencias en grados por supuesto por ejemplo si yo tengo 180 grados yo voy a decir que la equivalencia en radianes va a ser pi radianes o pi no más los radianes son una unidad de referencia pero no es una unidad real muchachos cuando ustedes estén resolviendo vueltas de unidades por ejemplo ustedes van a encontrar algo así como radianes por segundo para facilitar las cuestiones ustedes simplemente lo escriben así se olvidan de los radianes saben que están en radianes pero no las escriben entonces mucho cuidado con eso 180 grados es pi o pi radianes colocamos coloquemos acá chiquito ¿list? entonces de un radian yo puedo pasar a grados ah bueno espera aquí me equivoqué de un grado yo puedo pasar a radianes simplemente haciendo pi 180 grados radianes esa es la equivalencia de un grado en radianes y un radian simplemente es 180 grados sobre pi grados esa sería como la equivalencia ¿cómo calculamos eso? bastante fácil muchachos vean tengo por ejemplo 30 grados yo quiero pasar esa vuelta a radianes entonces hago una reglita de 3 rápida entonces yo sé siempre vamos a utilizar la misma regla de 3 yo sé que pi equivale a 180 grados entonces yo quiero saber en cuántos radianes equivalen los 30 grados que yo tengo si o no reglita de 3 simple pin pin despejo eso no es más que 30 pi sobre 180 igual a x simplifico 0 con 0 tercera de 3 1 tercera de 18 6 entonces me doy cuenta que el ángulo de 30 grados tiene una equivalencia en radianes de pi 6 listo entonces aquí vienen los ángulos notables hay unos ángulos muy importantes que siempre van a aparecer y que tienen valores exactos cuando los evaluemos en las funciones trigonométricas estos son pi sextos pi tercios pi cuartos pi medios estos cuatro la equivalencia de pi sextos sería 30 grados como ya lo acabamos de ver la equivalencia de pi tercios sería 60 grados la equivalencia de pi cuartos 45 grados y la equivalencia de pi medios 90 grados estos son los cuatro ángulos más importantes siempre van a aparecer ahora ya les enseñé cómo pasar de grados a radianes de radianes también puedo pasar a grados por ejemplo yo quiero saber por ejemplo quiero probar que pi tercios es 60 grados entonces nuevamente yo sé que 180 grados equivalen a pi a pi radianes yo quiero saber en cuántos grados equivalen los pi tercios radianes que tengo ahí entonces despejo esto queda 180 que multiplica a pi tercios dividido pi igual a x el pi se cancela con el pi con este pi de abajo espere 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 que paso para los muchachos esto no está dando ya se me tostaba ah si no mira hueá listo y ese 3 entonces queda 180 por 1 sobre 3 igual a x entonces esto es x igual tercera de 3 1 tercera de 180 60 o sea que esto da 60 grados muchachos es bastante fácil es simplemente una reglita de 3 entonces tareita muestren que pi cuartos es 45 y pi medios es 90 y apréndanselo eso lo van a hacer el resto de su carrera hasta que se gradúen entonces no les dé presa aprendese eso que los van a necesitar ahora las funciones trigonométricas que es lo más importante de acá funciones trigonométricas funciones trigonométricas entonces las funciones trigonométricas se definen a partir de un triángulo rectángulo tengo un triángulo acá el nuestro debe ser recto y lo voy a definir respecto a este ángulo alto pero también les voy a mostrar cómo se define respecto a este ángulo tetra que es lo mismo entonces respecto a ángulo alfa yo tengo aquí este lado A este lado B y arriba pongámosle H entonces muchachos respecto a alfa el seno de alfa va a ser igual su cateto opuesto el cateto opuesto de este ángulo alfa es el que tiene al frente o sea que es A esto es A sobre la hipotenusa la hipotenusa es H es el lado más largo o sea H luego coseno de alfa va a ser igual cateto adyacente el cateto adyacente de este ángulo muchachos es el que sale de él es aquí o sea que sería B sobre H y la tangente de alfa va a ser igual cateto opuesto de alfa que era sobre cateto adyacente que era B esas son las tres principales hay otras tres que son derivadas de estas tres como así tenemos la cosecante de alfa que no es más que uno sobre el seno de alfa es simplemente coger el seno y ponerle un uno arriba o sea que esto no es más que H sobre A vean que es el mismo seno solo que cambié en vez del cateto opuesto arriba el cateto opuesto está abajo sigue la secante la secante de alfa es uno sobre el coseno de alfa o sea que esto es H sobre B y finalmente la cotangente de alfa va a ser igual a uno sobre la tangente de alfa o sea que esto es igual a B sobre A las tres últimas son las mismas tres de arriba pero cambiando cambiando no hay más entonces no se les olvide seno cateto opuesto sobre hipotenusa pero que pasa si yo cojo en vez del seno de alfa cojo el seno de teta ahí la cosa cambia quien es el cateto opuesto del seno de teta este de acá o sea que para teta su cateto opuesto es B pero su hipotenusa si es H el coseno de teta su cateta adyacente es A y su hipotenusa H es la misma entonces la tangente de teta va a ser igual a B sobre A entonces vea que hay una gran diferencia entre si lo cojo en teta o si lo cojo en alfa vea que el seno de teta es igual al coseno de alfa son cosas distintas muchachos si analizo las funciones trigonométricas desde este ángulo de acá o si desde este ángulo de acá entonces hay que tener mucho cuidado en donde me paro para poder calcularlas hagamos un ejemplo tengo el siguiente triángulo la hipotenusa vale 2 esto vale aquí raíz de 3 y esto vale aquí 1 entonces me dicen calcule todas las ah bueno aquí me sapie me dan esos dos ángulos esos dos catetos mejor dicho y me dicen que calcule todas las funciones trigonométricas respecto a este ángulo de acá entonces como calculo la hipotenusa las funciones trigonométricas así tal cual como las estamos viendo solo se utilizan para triángulos rectángulos o sea que aquí miden 90 grados como rectángulo podemos utilizar pitágoras entonces llamemos a esto h entonces h cuadrado va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado que es el primer cateto más el segundo cateto al cuadrado o sea que h cuadrado va a ser igual a la raíz 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 de 3 a la 2 es 3 por regla de potencia y 1 a la 2 es 1 o sea que h va a ser igual a la raíz de 4 que finalmente va a ser 2 o sea que esto es igual a 2 noten que aquí solo estoy tomando la raíz positiva cuando calculo la raíz del lado derecho o sea cuando yo paso de aquí a aquí y aplico la raíz a la derecha solo estoy tomando la raíz positiva porque en los triángulos vamos a hablar de números positivos entonces no me interesa por nada la raíz negativa entonces calculemos las tres las tres primeras funciones trigonométricas entonces para alfa seno de alfa va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 ¿cierto? cateto opuesto que raíz de 3 hipotenusa que vale 2 coseno de alfa va a ser 1 sobre 2 cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa no va a ser más que la raíz de 3 sobre 1 que es igual a la raíz de 3 ya eso no tiene nada extraño ¿por qué es importante este triángulo que les acabo de enseñar muchachos? porque aquí puedo sacar los resultados de las funciones trigonométricas para ángulos notables entonces ese triangulito se llama el triangulito 30-60 entonces triangulito 30-60 esa es una forma fácil de aprenderse los ángulos notables y sus resultados con las funciones trigonométricas entonces yo dibujo un triángulo con las mismas dimensiones del triángulo anterior hipotenusa 2 este cateto aquí vale raíz de 3 y este aquí vale 1 la diferencia es que yo aquí voy a colocar el ángulo de 60 grados y aquí arriba voy a colocar el ángulo de 30 grados este triángulo acá arriba si yo calculara sus ángulos encontraría que son iguales a estos de acá entonces ¿por qué es importante ese triángulo? porque yo entonces saco las funciones trigonométricas tal que así por ejemplo el seno de 60 grados va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 o sea que cada vez que yo tenga una ecuación seno de 60 grados lo puedo reemplazar por raíz de 3 inmediatamente el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 eso es lo importante el ángulo notable 60 evaluado en el seno me da raíz de 3 sobre 2 coseno de 60 va a ser igual a 1 medio y la tangente de 60 va a ser igual a la raíz de 3 ¿listo? para el ángulo de 30 el seno de 30 grados va a ser igual a 1 medio cateto opuesto de 30 es el 1 de abajo coseno de 30 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 entonces vea que se están intervalando el coseno de 60 da 1 medio pero el seno de 30 es el que da 1 medio entonces ahí es donde hay mucha confusión yo también me enredo a veces pero aprendas el triangulito el triangulito es bastante útil y luego la tangente de 30 que es cateto opuesto sobre hipotenusa el cateto opuesto de la tangente de 30 es 1 perdón hipotenusa no cateto adyacente y el cateto adyacente de la tangente de 30 es raíz de 3 entonces queda 1 sobre la raíz de 3 y racionalizando esto da raíz de 3 sobre 3 bueno ese es el resultado de las funciones trigonométricas principales con los ángulos notables eso le van a aparecer en todos lados en todos lados ok entonces para continuar con la medida de los ángulos tienen que también entender que aunque siempre vamos a medir respecto a ese lado de acá vamos a considerar unos ángulos de referencia digamos que yo quiero medir el ángulo ese de esa línea azul entonces yo miro listo 135 grados yo puedo definir un ángulo de referencia respecto a este otro eje de acá yo sé que de aquí a aquí hay 180 grados entonces 180 grados si a 180 grados le quito 135 me da este valor de este ángulo acá que en este caso entonces sería 45 grados ¿por qué fue importante esto? porque si yo voy a calcular por ejemplo el seno de 35 grados es mucho más fácil calcular el seno de 45 grados si yo calculo el seno de 35 grados es lo mismo que calcular este seno de 45 grados entonces ¿para qué lo hacemos? pues porque yo ya sé cuánto vale el seno de 45 grados eso es un caso especial de este triángulo que se me olvidó comentarles cuando yo yo defino un triángulo hay otro triángulo voy a definirlo acá mejor de una vez yo defino acá un triángulo de la 2 1 1 y esto da raíz de 2 y esto mide 45 y esto mide 45 grados entonces las funciones trigonométricas valen igual el seno de 45 grados va a ser igual a la raíz de 2 sobre 2 el coseno de 45 grados va a ser igual a la raíz de 2 sobre 2 y la tangente de 45 grados va a ser igual a 1 este también es otro las funciones trigonométricas se evaluan en el último ángulo notable que nos faltaba que es 45 el seno y el coseno son iguales en raíz de 2 sobre 2 y cuando estemos en el siguiente tema que ya creo que es para el siguiente examen ecuaciones trigonométricas esto se usa mucho cuando empezamos a evaluar cuando el seno y el coseno son iguales pero entonces volviendo acá si yo quiero calcular por ejemplo el seno de 135 grados es mucho más fácil si yo defino este ángulo de referencia respecto a este eje que es 45 porque este yo lo conozco solo que hay que tener cuidado con los signos entonces tengo el eje cartesiano entonces todas las funciones trigonométricas van a ser positivas en este cuadrante en este otro acá solo el seno va a ser positivo en este de acá abajo solo la tangente va a ser positiva y en este de aquí solo el coseno va a ser positivo ¿listo? ¿por qué defino esto? porque entonces si yo tengo digamos esto acá un ángulo aquí que me mide digamos de aquí a aquí no sé digamos que mida 240 grados 240 grados yo quiero calcular el seno el seno de 240 grados pues yo no sé a mano cuánto vale el seno de 240 grados pero yo sí puedo definir un ángulo notable un ángulo de referencia perdón entre este eje y este eje ¿cómo lo calculo? yo sé de que de aquí a aquí hay 270 grados entonces si yo resto 270 grados menos los 240 que tengo aquí obtengo este ángulo acá que va a valer 30 ¿cierto? de inmediato 240 menos 200 270 menos 240 me da 30 grados tengo este ángulo acá pero yo no quiero este ángulo yo quiero este acá entonces yo sé que ese ángulo aquí vale 30 y entre estas dos líneas acá hay 90 grados si yo aquí tengo 30 entonces este ángulo aquí tiene que valer 60 entonces ya definí el ángulo azul que es un ángulo de referencia entonces ¿por qué es importante? porque entonces yo sé que el seno de 240 va a ser igual al seno de 60 que es un ángulo que yo conozco pero pero el ángulo azul la línea azul está en un cuadrante donde el seno no es positivo entonces al seno de 60 le agrego un negativo le agrego un negativo por estar en un cuadrante donde no es positivo entonces por eso hay que tener cuidado el seno de 240 si es igual al seno de 60 pero este negativo aparece porque está en este cuadrante acá y mucho cuidado con la calculadora la calculadora no entiende en qué cuadrante está entonces te puede dar un negativo o un positivo sin saber entonces esto es mejor hacerlo a mano entonces ¿cuánto vale el seno de 60? ya habíamos dicho que el seno de 60 era raíz de 3 sobre 2 o sea que el seno de 240 es menos raíz de 3 sobre 2 y así lo calculamos bastante fácil bueno voy a saltar este ejemplo porque quiero definir ejemplos de funciones trigonométricas entonces tengo un triángulo muchachos no bueno no tengo un arbolito tin 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 de una altura h desconocida y por acá está el sol brillando y tin 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 viene por acá y me proyecta en el suelo una sombra una sombra del árbol donde la sombra midió 3 metros y yo estoy parado aquí y con una con una transportador mido a qué ángulo de elevación estoy mirando al sol justo en la punta del árbol y me doy cuenta que son 60 grados entonces puedo hacer simplemente usando funciones trigonométricas calcular la altura de ese árbol como ah bueno yo tengo un ángulo tengo el cateto adyacente y quiero calcular el cateto opuesto entonces voy a usar tangente porque es la que me relaciona a esos dos catetos la tangente de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto que es h sobre el cateto adyacente que son 3 metros y la tangente de 60 ya sabíamos ya sabemos por el triángulo que les mostré arriba que es raíz de 3 la tangente de 30 de 60 que es igual a raíz de 3 es h sobre 3 o sea que la altura del arbolito no es más que 3 raíz de 3 es simple una relación bastante sencilla para esto esto pues esto no va a salir de esta manera muchachos es un ejercicio más retador tipo examen viene dado así yo tengo un triángulo tengo digamos acá un faro un faro y aquí yo tengo una lancha y estando una distancia de 200 metros mide el ángulo de elevación que son 30 y yo sé que la altura del faro son de 3000 metros luego de transcurrir cierto momento yo vuelvo y mido el ángulo de elevación al faro pero no sé esta distancia la voy a llamar x quiero calcular quiero calcular esa distancia después de cierto tiempo a qué distancia me encuentro el faro esa distancia de x entonces si la distancia total son 200 la lanchita está aquí después de cierto tiempo la lanchita está aquí después de cierto tiempo recorre x entonces qué me falta para llegar al final 200 menos x cierto de ahí tengo una relación para la distancia total entonces saco funciones trigonométricas cuál es la principal ah bueno cuando el barquito está aquí me falta un dato si no esto es insoluble cuando el barquito está aquí vuelve y mide el ángulo de elevación y se da cuenta que es de 60 digamos así entonces quiere que calculemos cuánto vale x ah bueno entonces yo me di cuenta listo para este triángulo grandote voy a relacionar este cateto con este cateto entonces obtengo que la tangente de 30 grados tiene que ser igual a 3000 sobre 200 esa es la primera relación pero aquí no voy a sacar nada cuál es la segunda relación está acá aquí qué puedo hacer nuevamente puedo calcular una tangente que me está diciendo el problema que la tangente de 60 va a ser igual a 3000 que es nuevamente el cateto opuesto sobre la el adyacente que en este caso ya simplemente sería 200 menos x entonces de aquí puedo despejar esa variable x y calcular la x que necesito entonces tengo paso a la izquierda 200 menos x que multiplica la tangente de 60 igual a 3000 multiplico la tangente por los dos valores de la izquierda esto queda 200 veces la tangente de 60 menos x tangente de 60 igual a 3000 paso 3000 para la izquierda y la variable con x para la derecha queda 200 tangente de 60 raíz de 3 muchachos menos 3000 igual a x tangente de 60 pero tangente de 60 es nuevamente raíz de 3 paso raíz de 3 para abajo y obtengo que x no es más que 200 raíz de 3 menos 3000 sobre la raíz de 3 y ese sería el valor de x se mete en la calculadora o se deja así expresado no hay ningún problema bueno hasta ahí bien muchachos falta ley del seno y ley del coseno hay mucho tiempo vamos a ver que hacemos ley del seno muchachos tengo pues un triángulo cualquiera esta ley del seno y la ley del coseno la vamos a utilizar cuando el triángulo no sea rectángulo listo funciones trigonométricas como las que acabamos de ver se utilizan cuando el triángulo es un triángulo rectángulo en este tipo de triángulos donde este ángulo este ángulo y este ángulo son distintos de 90 o sea no hay uno que valga 90 entonces tenemos que tirar de la ley del seno la ley del coseno entonces tengo esto aquí entonces alfa, beta, gamma este es C mayúscula aquí va C minúscula este es A mayúscula este es A minúscula este es B mayúscula y este es B minúscula listo definimos un triángulo así y definimos es el seno de alfa es AA vean que estoy relacionando ese ángulo alfa con el cateto que tiene al frente como el seno de beta es AB como el seno de gamma es AC entonces siempre estoy relacionando muchachos este ángulo con el del frente este ángulo con el cateto del frente y este ángulo con el cateto del frente siempre se relacionan de esta manera que significa esa triple igualdad nada muchachos si yo necesito trabajo solo con esta o si necesito trabajo solo con esta o si necesito trabajo solo con estas partes de acá las tres cosas tienen que ser iguales pero yo no puedo utilizar en la vida real una triple igualdad entonces simplemente utilizo la parte que necesito este resultado muchachos solo se puede utilizar cuando hay dos condiciones se usa si y solo si la primera es tengo dos lados y un ángulo opuesto y un angulito pongámoslo así opuesto como así por ejemplo si tengo este tipo de triángulo tengo aquí este ángulo 60 y aquí tengo dos y acá este tres aquí puedo utilizar la y del seno porque vea que tengo dos lados y opuesto a este lado tengo su ángulo ¿cuál es el ángulo opuesto a dos? sería este de acá al frente pero ese no lo tengo pero no importa tengo uno dos lados y opuesto a uno de los dos en este caso el tres tengo el ángulo entonces ahí puedo usar la y del seno y la otra condición es tengo dos ángulos y cualquier lado por ejemplo tengo un triángulo aquí cualquiera tengo aquí 20 y tengo aquí 30 listo y digamos que tengo este lado que mide tres metros aquí puedo usar ley ley del seno no se confundan eso es un triángulo cualquiera eso no es un triángulo rectángulo puedo usar ley del seno bueno hagamos un ejemplo que es lo importante tengo entonces un triángulo aquí cualquiera este mide 30 grados este mide 45 grados y digamos que aquí mide 5 metros entonces me piden que solucione el triángulo que haya el resto de los datos en el triángulo bueno muchachos entonces primero yo de antemano ya puedo saber quién es alfa de una puedo saberlo ¿cómo? pues yo sé que un triángulo la suma de los ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180 grados entonces yo sé que alfa más 45 más 30 me tiene que dar sí o sí 180 grados o sea que alfa no va a ser más que 180 menos 30 menos 45 o sea que esto es igual a 180 menos 75 ¿listo? entonces esto ¿cuánto da? no sé cuánto da vamos a ver con el resto esto da 5 0 1 listo fácil 105 grados o sea que alfa son 105 grados entonces ya tengo uno me falta ¿cuánto vale el cateto B y cuánto vale el cateto A? entonces es bastante fácil entonces yo saco las relaciones de ley del seno ahí dice el seno de alfa que es 105 sobre su cateto opuesto que en este caso sería 5 es igual es igual al seno de 45 que es igual a su cateto opuesto que en este caso es A que no lo conozco igual al seno de 30 sobre B que es el cateto que él tiene opuesto entonces tengo la triple igualdad como les digo muchachos utilizamos solo dos términos cojamos en este caso está acá entonces tengo que el seno de 105 grados sobre 5 45 sobre A despejo A les queda A es igual a 5 por seno de 45 que es raíz de 2 sobre 2 sobre el seno de 105 que no sé cuánto da pero este es el resultado ya tengo un valor de A simplemente lo tengo en la calculadora tengo A expresada como la razón de un montón de términos que son constantes ya tengo A y para B muchachos hacemos eso cogemos esta parte de acá y la igualamos con esta parte de acá yo puedo usar la triple igualdad como yo quiera entonces queda seno de 105 sobre 5 va a ser igual al seno de 30 sobre B que es el que me falta volví de espejo y eso no es más que el seno de 30 que es un medio muchachos que multiplica 5 sobre el seno de 105 nuevamente llego al resultado eso se puede meter en la calculadora como quiera pero ahí ya tengo pues los dos resultados y de esta manera se utiliza pues la ley del seno que pasa cuando no cumplo las dos condiciones que doy arriba entonces ya me toca tirar de la ley del coseno entonces ley del coseno entonces tengo otra vez un triángulo que no es rectángulo nuevamente no puede ser un rectángulo ese vuelve a ser gamma ese vuelve a ser beta esa vuelve a ser alfa este b este a este c y entonces saco las relaciones ¿cómo se relacionan muchachos la ley del coseno? entonces tengo aquí la primera a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces a por c perdón b por c coseno de alfa ¿cómo así muchachos? yo quiero calcular el cateto a véanlo acá quiero calcular este cateto entonces la ley del coseno ¿qué me dice? los otros dos catetos yo quiero calcular a entonces ¿quiénes son los otros dos catetos? c y b entonces la ley del coseno me dice esos dos catetos los eleva al cuadrado y los sumo esta parte acá y le voy a restar la multiplicación de dos veces este cateto por este cateto por el coseno del ángulo entre ellos por eso aquí alfa porque entre c y b está el ángulo alfa si la saco por ejemplo para b b cuadrado entonces va a ser igual ¿quiénes son los otros dos catetos? a cuadrado más c cuadrado y le voy a restar dos veces la multiplicación de los dos catetos por el coseno del ángulo entre ellos el ángulo que está entre a y c es beta entonces aquí va a beta porque va entre c y a está beta entonces aquí va el ángulo beta y para c nuevamente ¿quiénes son los dos catetos que no son c? pues a cuadrado más b cuadrado menos dos veces la multiplicación de los catetos por el coseno que está entre ellos y entre a y b es el ángulo gamma y ahí están las expresiones para cada uno nuevamente la ley del coseno como la ley del seno solo se pueden usar ¿cuándo? se usa ¿cuándo? el primer puntico cuando tengo dos lados y un ángulo entre ellos entre ellos o cuando tengo tres lados ahora ya en los cinco minutos que faltan voy a desarrollar ya un ejemplo tipo parcial de este que este sale mucho y nos vamos si alguien después se tiene que ir a clase o algo pues no hay ningún problema la grabación queda listo muchachos entonces dice un barco sale un barco sale a la una pm y navega al sur 35 grados este a una velocidad igual a 24 millas por hora millas por hora otro barco sale a la una pm a la una y media pm perdón y navega al sur 30 grados 30 no 20 grados oeste a 180 millas por hora ¿a qué distancia están los barcos a las 3 pm? entonces la condición ¿qué dice? este es el punto inicial donde parten los dos hay uno que va 35 grados al sur del oeste entonces recordar que el oeste es este el este perdón es este el oeste es este entonces el primer barco va más o menos por acá vamos a hacer una línea aquí recta y va al sur 35 grados al oeste entonces va 35 grados hacia acá ese es el primer barco el barco a aquí digamos pongamos el puntico ahí está y el segundo barco viaja 20 grados al sur del oeste entonces se eleva listo y el otro 20 grados listo entonces este es el barco b y me calculan y me dicen que calcula esta distancia entre a entre a y ve lo primero el barco el barco sale a la una hasta las 3 pm ya han transcurrido dos horas me están pidiendo distancias pero me están dando velocidades la velocidad del barco a es a 24 millas por hora quien alzo la mano pues pueden decir ok bueno si algo me me escriben o me pueden abrir el micrófono el barco está viajando 24 millas por hora pero de la una a las 3 han transcurrido hola me escuchas no me escuchas si si te escucho tengo una duda ahí con el el oeste el oeste no queda a la derecha y el oeste a la izquierda no norte sur este oeste pues yo siempre lo he hecho así norte sur este izquierda o esta la derecha pues no sé bueno pues yo tenía entendido que el oeste era la derecha bueno entonces bueno si puede que esté confundido no sé bien si alguien lo aclara mejor pero no hay problema o sea si el este es a la derecha o el oeste es a la izquierda simplemente el triángulo lo volteas ok gracias entonces el barco va a una velocidad de 24 millas por hora arranca a la 1 pm a las 3 pm cuánta distancia ha recorrido recuerden que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y como han transcurrido entre la 1 y las 3 dos horas entonces la distancia del barquito no va a ser más que 24 millas sobre hora por dos horas cancela hora y entonces la distancia es 48 ¿por qué lo estoy pasando a millas? porque el ejercicio me está preguntando por la distancia de los barquitos no me está hablando de velocidades y el ejercicio me lo está dando en velocidades entonces hay que tener cuidado también con eso sobre qué me preguntan y qué es lo que me da el ejercicio y para el barquito dos pasa exactamente lo mismo el barco B va a una velocidad de 18 millas por hora y entre la 1 y media y las 3 ha transcurrido hora y media que aquí en matemáticas nosotros no escribimos 1,3 horas hora y media es 1,5 horas hora y .5 horas que son media hora entonces cancelo horas y entonces DB es igual a 27 millas listo y el ángulo central simplemente es 35 más 20 que es 55 grados este es el ángulo correspondiente a este ángulo central ¿qué me están pidiendo? ¿cuánto vale esta distancia acá? entonces estoy cumpliendo la condición de ley del seno tengo dos catetos y el ángulo entre ellos entonces vamos a llamar acá la distancia entre ellos pongámosle c entonces c al cuadrado va a ser igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado menos dos veces el primer cateto por el segundo cateto por el coseno podemos ver esto de acá por el coseno entre ellos dos que ¿quién es? el coseno de 55 grados simplemente meto eso en la calculadora esto es igual a la raíz de ese montón de números que había de ahí adentro voy a volverlos a copiar para que quede mejor resuelvo eso en la calculadora no es bastante difícil realmente y voy a encontrar que cuando yo calculo la raíz de toda esa expresión llegó que c es una distancia de 39,3 millas y así calculo la distancia entre esos dos barcos lo único tricky del ejercicio es que me están dando velocidades y hay que tener pues en cuenta que si me hablan de velocidades y me preguntan en distancia hay que transformar esas vueltas pero el resto eso es bastante fácil lindo